Muy buenas tardes, estimado decano, autoridades presentes, queridos estudiantes, docentes, jefes de talleres y CEPIC, sean bienvenidos a esta charla llamada Posverdad y Comunicación en Tiempo de los Fake News. Iniciamos rápidamente presentando al Dr. Martín Montoya Camacho, es nuestro invitado esta tarde. Él es catedrático de la Universidad de Navarra en España, historiador, teólogo y experto en temas de ética y comunicación. Dejo al decano para que pueda presentarnos al padre. Bien, vamos a tener el día de hoy una conversación, una conferencia que considero va a ser sumamente importante para todos ustedes. Un filósofo es por definición un amigo de la sabiduría, filósofo, amigo de la sabiduría, personas que buscan la verdad, que se cuestionan y que se preguntan sobre muchas cosas. Como decía Goethe, el filósofo alemán, yo pertenezco al linaje de esos que de lo oscuro hacia lo claro aspiran, que de la oscuridad, de la ignorancia, aspiramos a la luz del conocimiento, del saber. Hoy los visita un filósofo, un doctor en filosofía, que está de paso por el Perú y que ha tenido la amabilidad de detenerse un momento en nuestra universidad y venir a conversar con ustedes sobre temas que son de mucha actualidad. Esas fake news que circulan todo el tiempo en las redes, el concepto de lo que es la posverdad, lo que son las cosas reales que nos deben importar en este mundo moderno y las cosas que son accesorias y frívolas. Quiero que presten la mayor atención y al terminar tal vez tendremos una rueda de preguntas y agradezco muchísimo la presencia del doctor Montoya. Adelante. ¿Puedes hacerlo aquí? Yo creo que voy a hacerlo con el micrófono, con ese micrófono. Excelente. Y pues yo primero, antes que nada, quisiera agradecer la oportunidad de poder dar esta sesión sobre la posverdad. También porque parte de estas cosas son las cosas que yo disfruto. Yo disfruto mucho de esto que es compartir en la búsqueda de la verdad con universitarios, que es también parte importante creo de esta sesión. Es decir, esto es una actividad universitaria que en sí misma encierra esto que es la búsqueda de la verdad. Esa es parte de las cosas que yo disfruto. También agradezco la presentación y también el hecho de decir que yo estoy de paso aquí por Perú, pero soy peruano a pesar de mi acento. Lo que pasa es que llevo muchos años en España y se me ha pegado esto, que por eso estoy hablando así. Te os pido disculpas incluso ante este acento. Pero esto es disfrutar. Tenemos que intentar disfrutar con vosotros la búsqueda de la verdad en esta ponencia. Entonces el título de la ponencia, si podemos pasar, es esto. Verdad y comunicación en tiempos de las fake news. Sobre la importancia del valor de la verdad. Yo creo que es un tema que es importantísimo porque nos implica no solo a cualquier profesional y no solamente a los filósofos en cuanto siempre han sido grandes especuladores y buscadores de la verdad, sino que en el caso específico del lugar en donde me han invitado, en esta gran casa, que espero también que sea parte de mi casa, que representa la importancia de esto, de la búsqueda de la verdad y cómo manejamos la verdad. El periodismo, el periodista, el comunicador, está constantemente tocando la verdad y, en cierta manera, la maneja. Y yo creo que esto es parte también esencial de esto. Por eso yo estaba muy ilusionado, tengo una gran ilusión, tengo una gran ilusión de estar aquí con vosotros para poder conversar sobre estos temas. Pasamos a la siguiente ponencia. Entonces yo quisiera abrir esta exposición con una frase de un filósofo, un pensador, que se llama Nicolás Gómez Dávila, es un colombiano, que en parte de su vida es interesante porque él ganó un premio para ir a estudiar a Francia, enfermó y tuvo que volver a Colombia, nunca fue a la universidad y se autopultivó. O sea, él mismo fue a un autodidacta, que fue que aprendió varios idiomas, aprendió incluso hebreo, griego, latín, para poder leer textos clásicos. Y lo que escribió, no escribió obras sistemáticas, sino que escribía apotegmas, frases cortas con las cuales, con gran certeza, trataba de arrojar luz a la realidad. Y la frase de Nicolás Gómez Dávila que nos va a ayudar es esta, que los verdaderos problemas no tienen solución, sino historia. La cuestión sobre la verdad, sobre el manejo de la verdad, es una cuestión que ha acompañado al ser humano desde los inicios, o sea, desde los primeros momentos de su existencia. Y ya esto, para nosotros, para los filósofos, es una cuestión que ya se despierta desde antes de Platón y que sigue en vigencia. Entonces, también porque esta presentación no trata de resolver una cuestión, sino trata de arrojar luz a un hecho, para que cada uno de nosotros también, como buscadores de la verdad, podamos buscarla cada uno de nosotros. Esto es lo fantástico de esto. Entonces, la siguiente. Entonces, esto lo que quiero es contar una experiencia docente. Yo tengo una página web, que es esta de aquí, que es ethics.life, que es en la que yo tengo todos mis contenidos de mis clases de ética. Y esta ponencia es fruto de unos seminarios que llevo a cabo con estudiantes universitarios. En los últimos cuatro años, dictando este seminario sobre la búsqueda de la verdad, sobre la posverdad en las clases de ética, pues han dado como fruto esta serie de reflexiones que yo espero que pueda compartir ahora con ustedes. Bueno, la siguiente. Yo dicto estos dos seminarios. El primer seminario que dicto es el de la derecha. Seminario Felicidad y Amistad de Aristóteles, que ese no es el tema que vamos a abordar ahora. Y el otro es sobre la posverdad. Utilidad y respeto por la verdad. Que está todo en el tema de la importancia de la sociedad, de la vida, de las instituciones. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, fruto de estas reflexiones es un pequeño artículo que yo publiqué hace algunos años, que se llama esto, La era de la posverdad, de la posveracidad y la charlatanería. Que se publicó en una revista en España, en una revista palabra, muy pequeña, pero que ya después tuvo un eco y fue traducido a tres idiomas. Se ha traducido, bueno, en realidad está en tres idiomas. Se ha traducido, además del español que estaba publicado, al catalán y al inglés. La siguiente. Entonces, ahora voy a centrar más allá en el fenómeno de la posverdad, que es lo que nos implica ahora aquí, en este momento. La siguiente. Y es que fue nombrada la palabra del año del 2016. Y esto, todos los años, el diccionario de Oxford introduce una serie de palabras que, por el uso concreto en un determinado periodo de tiempo, pues se les da paso como uso dentro de este diccionario en inglés. Y la palabra del año del 2016 fue esta, post-true, que despertó un gran debate, sobre todo en el ámbito académico. Dentro de las universidades en Oxford y en Cambridge, despertó mucho debate, porque al académico, a los profesores universitarios, pues nos encanta que las cosas estén bien definidas y además que se haga un respeto por la verdad. Y en ese momento muchos académicos pensaron que darle paso a esta palabra era darle un valor a la manipulación de la verdad. Y esto, pues hubo un gran debate alrededor de toda esta introducción, la introducción de esta palabra. Lo que veremos a continuación es un vídeo en el que se muestra, solamente vamos a ver un segmento del vídeo, una parte del vídeo, en el que se muestra cómo es que Oxford Dictionaries introdujo la palabra. La siguiente. Post-truth. British politics was dominated this year by the Brexit referendum. In America, it was the presidential election. Both campaigns caused spikes in the usage of the phrase post-truth, that is, when objective facts are less influential in shaping public opinion that appeals to emotion and personal belief. The phrase could now take on an even wider importance. It describes not just particular assertions, but a general characteristic of our age. And its usage in 2016 has sat overwhelmingly alongside just one other noun, cementing the idea of post-truth politics. The truth, lamented one British newspaper commentator recently, has become so devalued that what was once the gold standard of political debate is a worthless currency. Brexit here. Just a couple of years ago, the UK still had eurosceptics. Politicians who criticized the European Union. Over the luck. Bien, esto simplemente es una muestra. Fue con este vídeo con el que se introdujo la palabra en Oxford Dictionaries. Que no solamente se introdujo esta palabra, pero sí fue la palabra más votada. Que ya se referencia a unos hechos históricos muy concretos. La siguiente, por favor. Fueron las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, donde la proliferación de fake news, de noticias falsas, alcanzó unos niveles que es verdad que en el pasado hoy se habían dado. Esto de las mentiras no es algo nuevo, pero que habían alcanzado histórico que antes no había ocurrido. La siguiente, por favor. Por ejemplo, la proliferación de este tipo de noticias falsas. La siguiente, por favor. Noticias contradictorias. Por ejemplo, esta, la del Papa Francisco apoyando a los candidatos. No porque el Papa Francisco no sabemos si apoyaba a uno o a otro, sino porque claramente es contradictorio que apoye a los dos a la vez y en un mismo tema. Entonces, que eran una serie de noticias que trataban también de desvelar con más escándalo que otra cosa. Pues unos hechos que en realidad eran falsos. La siguiente, por favor. Por ejemplo, este es un pequeño análisis que se hizo en algún momento sobre las cinco noticias falsas que más estuvieron en Facebook durante la época, en el periodo previo a las elecciones. Pues la del Papa Francisco apoyando a Donald Trump, por ejemplo. Por ejemplo, si se confirmaba si Hillary Clinton había realmente vendido armas a Lisis. Entre esas noticias que luego se corroboraron que eran falsas. O, por lo menos, cuando menos, si no eran falsas. Ahora voy a entrar ahora en el tema. Diciendo que no solamente se puede manipular con la falsedad, sino también con la verdad. También se puede manipular con la verdad. Entonces, que despertaba más bien esa idea, de esa sensación de falsedad o de mentira que había alrededor de las redes sociales. La siguiente, por favor. El otro hecho histórico concreto es el Brexit, la campaña del Brexit. La siguiente, por favor. Que se apoyaba mucho también en... Sí, a veces en la tergiversación de algunas opiniones. O, en algunos casos, pues con argumentos que podían ser ciertos. O sea, que en esencia podían ser ciertos, pero que eran exagerados. Y que van a una exageración de las consecuencias que podrían ocurrir por determinados eventos. Por ejemplo, el tema de la inmigración. Quien va a Londres y quien va a Inglaterra, uno se da cuenta que es una ciudad cosmopolita. O sea, que hay de todas las razas, de todos los credos, de todas las gentes en Londres. Era un hecho que Londres siempre ha sido una ciudad cosmopolita que tiene personas de muchos lugares del mundo. Lo que se exageró era precisamente la posibilidad de que esa inmigración acabara con la cultura, vamos a decirlo así, inglesa. Pero bueno, más allá de esto, lo importante eran las campañas constantes. A lo mejor con argumentos que podrían ser correctos, pero en los cuales se exageraban las consecuencias. La siguiente, por favor. Esto llevó a una serie de reflexiones y una serie también de cuestiones sobre qué hacer. Qué es lo que vamos a hacer nosotros con estas noticias falsas, con esta manipulación de la verdad. Con este un poco no saber qué es lo que está ocurriendo. Pues empezaron a surgir también ideas sobre cómo controlar las noticias falsas. Si era una cuestión más bien de algoritmos, que es una cuestión simplemente de técnica, de tecnología. ¿Dónde está la cuestión? Y esto es una cosa que empezó a preocupar a mucha gente. La siguiente, por favor. Entonces, entrando ya más de lleno en el tema de la posverdad, técnicamente hablando. Pues la palabra apareció por primera vez en prensa escrita, en un artículo de este periodista, de Stephen Tessick. Escribía una crítica al ocultamiento de información que estaba llevando a cabo el gobierno norteamericano durante la guerra de Irak. Esto es en el año 92. Y es muy interesante lo que es. Yo, de hecho, si me permite, voy a leer un poco aquí lo que nos pone. Dice, nos estamos convirtiendo rápidamente en prototipos de un pueblo que los monstruos totalitarios solo podían babear en sus sueños. Es decir, la sociedad está siendo susceptible de totalitarismos. Todos los dictadores hasta ahora han tenido que trabajar duro en la supresión de la verdad. Nosotros, con nuestras acciones, estamos diciendo que esto ya no es necesario. Que hemos adquirido un mecanismo espiritual que puede desnudar la verdad de cualquier significancia. De una manera muy fundamental como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en un mundo posverdadero o posterior a la verdad. Y es curioso que lo que él pone en el acento es decir, bueno, lo que está ocurriendo es algo que nosotros estamos decidiendo. No es una cuestión solamente de algo que nos imponen desde fuera, sino esto es parte de una decisión. Entonces, también vamos a profundizar en esto porque pone ya todos los elementos de lo que, por lo menos yo pienso y trato de proponer aquí, que son los elementos de la posverdad. La siguiente, por favor. Los primeros desarrollos conceptuales, es decir, cómo es que empieza a desarrollarse esta cuestión ya más, en modo más sistemático, aparece con este autor que es Ralph Keyes, que en el 2004 escribe esta, este, The Post-True Era, sobre la deshonestidad en la vida contemporánea. Y lo que nos dice es que vivimos en una época de la posverdad, porque su credo se ha sentado entre nosotros. La manipulación creativa puede llevarnos más allá del reino de la manera, de la mera exactitud, hacia un reino de la narrativa de la verdad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya no está contando tanto lo que se dice, sino el modo como se dice. Ya no está contando tanto los hechos que se transmiten como que sean bellos para que puedan ser aceptados, embellecerlos. La narrativa, que es importante siempre en la transmisión y en la comunicación, está tomando el primer papel por delante de los hechos en sí mismos. La información embellecida se presenta como verdadera en su espíritu y más verdad que la misma verdad. La siguiente, por favor. Vamos a ir desarrollando la definición de posverdad. Vamos a tratar de ver cuáles son estas definiciones porque nos van a ayudar, la siguiente también, a ver cuál es su complejidad. Ese es un tema que es complejo, o sea, que hay que tratar de ir despacio. Yo sé que por el tiempo que tenemos no podemos ir muy despacio, pero vamos a tratar de desvelar esto. La siguiente. Entonces, esta es traducida la definición del término posverdad del diccionario de Oxford. En el que se habla que su significado se refiere a algo que denota unas circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a las emociones y creencias personales. Si lo más importante es en la transmisión del mensaje, pues lo afectivo y lo sentimental, o los sentimientos, no tiene por qué ser despectivos, sino lo sentimental con relación a la aceptación de la noticia más que los hechos objetivos que se están transmitiendo. De tal manera que si alguien quisiera manipular, pues no se necesita tergiversar los hechos a la objetividad, sino que lo importante es dotar a ese mensaje de una fuerte carga afectiva. Lo siguiente, por favor. Y en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, al final, también introdujo en el año 2017 esta palabra, con esta definición. Su significado se refiere a una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. O sea que también pone el acento en el tema de influir en la opinión pública, de manipular las creencias y de un modo deliberado. Ahora, ¿qué grado de deliberación, qué grado de intencionalidad? También es algo de lo que nosotros tenemos que hablar aquí. La siguiente, por favor. Bien, entonces, los elementos de esta complejidad parten, en primer lugar, del acto de distorsionar la realidad. La realidad, sí, una más, por favor, que son las fake news. Es decir, hay noticias falsas, hay mentiras. Claramente, la mentira y la falsedad es un componente importante dentro de este fenómeno. Luego está, una más, por favor, el fin que se persigue, que es influir en la opinión pública y en las actitudes sociales, porque tiene un claro contexto actual, el fenómeno actual, que es el tema político, el influir en las decisiones de la gente para poder, tanto en el pleno social como político, en general. Y luego está lo segundo, que he puesto aquí como segundo, pero en el orden de las definiciones, que es la intención, que es la manipulación de creencias y opiniones. Y aquí nos jugamos gran parte de la carga significativa de este fenómeno, que es en el tema de la manipulación. Es decir, ¿qué significa manipular? El tema central es manipular. ¿Qué significa manipular la verdad? Porque manipular, pues yo estoy manipulando, por ejemplo, este micrófono, lo estoy usando de un determinado modo. Entonces, ¿hay una manipulación correcta o una incorrecta? No vamos a entrar en ese tema, pero sí en tratar de desvelar cuál es un mal uso, un mal uso de alguna cosa. Entonces, en sentido de mal uso, ¿qué uso se está haciendo con la verdad? ¿Por qué se manipula? Muy bien. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, voy a presentar algunos análisis relevantes de Lapos, ¿verdad? Es decir, periodistas y estudiosos que se empezaron a meter en el tema y que trataron de desvelar qué es lo que está ocurriendo. Y a mí me gusta presentar a esta periodista, la siguiente, que es Catherine Biner, que es periodista británica, es la primera mujer editora de The Guardian desde el año 2015, que fue la primera que escribió con gran certeza sobre lo que está ocurriendo en este fenómeno. La siguiente, por favor. Y entonces, ella, en este artículo, How Technology Disrupted True, pues ella lo que pone el acento en tres cosas que quiero desvelar aquí ahora, de las que quiero hablar. Primero, lo que nosotros ya hemos supuesto desde siempre, que es que de todo esto está la intencionada tergiversación de los hechos de algunos medios digitales que abogan por una determinada postura social. Y esto yo creo que está claro, que los medios tienen una determinada postura social, unas determinadas ideas. En todos los lugares hay editores siempre que tienen ideas. Y esto, pues, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Y lo siguiente, por favor. Pero dice también, junto con lo anterior, se encuentran también los esfuerzos de este tipo de medios para atraer visitantes hacia sus plataformas. Sin más intención que mantener un negocio que vende lo que el público desea encontrar. ¿Esto qué quiere decir? Ella se fija en que es que el periodismo también tiene que sobrevivir, y los periodistas también tienen que atraer de alguna forma a los medios, a sus plataformas, a sus visitantes. Porque esto es algo que se da en el mercado. Entonces, ella también introduce otra variable y dice, ya no solamente es una cuestión de ideas, sino también es una cuestión de utilidad. Porque es útil poder atraer a ciertos, a determinados usuarios, o hay que atraer a los clientes. ¿Quiénes me leen? ¿Quiénes me quieren leer? Esto es lo que ella dice. Y además dice, la versión del mundo para los usuarios, que encontramos cada día al ingresar a través de nuestros perfiles personales, como las búsquedas que hacemos en Google, ha sido invisiblemente filtrada para reforzar nuestras propias creencias. ¿Qué decir? Que cuando los usuarios, a medida que van entrando, por ejemplo, a una página, cuando entras a Google, pues las noticias que luego te devuelven, los buscadores de noticias, pues están filtradas, pero no están filtradas porque haya, a lo mejor, una explícita intención de manipular, sino porque nos devuelven lo que nos gusta. Como usuarios, nos devuelven las noticias que nos gustan, que son las que, a las cuales acudimos, las fuentes que acudimos, porque nos interesa mucho escuchar, ¿no? Cosas, y parte de este escuchar es que escuchan lo que nos gusta también, ¿no? Entonces, parece que también hay parte de esta dinámica de mercado, pues también ha influido. Ahora, no quiere decir que esto esté mal, sino que, en cierto modo, pues hay que ser conscientes de esto. Esto es parte de lo que hay que ser conscientes. ¿Qué más? Lee McIntyre, que es Research Fellow en el Centro de Filosofía e Historia de la Ciencia, en Boston, y es instructor de éticas en Harvard. Pues él, adelante, la siguiente, ha escrito este libro, que es The Post-True, y ahora está traducido. He visto que hace unas semanas ha salido traducido al español también. Él transmite muchísimas ideas sobre el fenómeno. Yo creo que es de los últimos análisis que se han presentado. Es bastante reciente. Y entre las ideas que transmite está poner en evidencia algo, que es el hecho de lo que ha ocurrido con Facebook, ¿no? Que cuando fue creado en el 2004 tenía la finalidad de conectar a los diferentes usuarios con sus amigos. En la transmisión de ideas, de que cada uno iba entablando un diálogo con sus amigos, con la gente. Los usuarios podían compartir pensamientos, mensajes, participar en una comunidad online, donde cualquier tópico que ellos quisieran hablar, pues estaba abierto. La siguiente, por favor. Pero a medida que fue creciendo, se convirtió también en un agregador de noticias. Es decir, él iba introduciendo noticias, ahora vamos a ver en dónde, pues yo creo que todos estamos familiarizados con eso. Se convirtió en un agregador de noticias, pero no porque tuvieran intención de manipular, sino porque simplemente nos ofrecía lo que nos gustaba. Sabía a cuáles estábamos clicando, a qué noticias de nuestros amigos o de las personas que seguimos, pues íbamos accediendo. Y de acuerdo a eso, pues iba viendo cuáles eran nuestros gustos. E iba configurando cada vez más, pues el mundo al cual accedemos a través de nuestras redes sociales, o a través del móvil, o del teléfono, del celular, como es que... Y eso va configurando el mundo informático o de información al cual nosotros accedemos. Y esto es lo que pasa. La siguiente, por favor. Esta es, claramente, esto se sabe muy bien cuál es la columna de noticias de Facebook. La siguiente. Claro, la conclusión que se saca de todo esto es muy interesante. Es decir, es verdad, hay falsedad, hay mentiras. Puede haber gente que manipule la verdad y que tenga la intención de mentir. Pero hay un fenómeno o algo que ha potenciado este fenómeno, que es cómo es que el usuario está accediendo a todas estas noticias. Y qué papel juega él. No se le puede imputar toda la responsabilidad a Facebook, sino que somos también los usuarios, o que es la gran mayoría de los usuarios, los que en algún modo están configurando lo que ellos desean ver. O sea, el usuario también participa de esto. Y a veces no se da cuenta. Y nosotros mismos como usuarios, porque también somos de los dos, transmitimos noticias, consumimos ellas, pues participamos también en esto y puede ser que no nos estemos dando cuenta. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la cuestión central dentro de todo este tema? O sea, ¿cuál es que es lo importante ya con los hechos que hemos visto, con los análisis que hemos presentado, a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la cuestión central? La siguiente es, ¿quién ha matado a la verdad? ¿Quién ha matado a la verdad? Esta es una portada falsa, por si acaso. La portada nunca existió esta. Ha corrido por internet, pero esta portada nunca existió. Entonces, ¿quién ha matado a la verdad? Es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Son las mentiras? ¿Son aquellos que manipulan, engañan? ¿Nosotros como usuarios hemos matado a la verdad involuntariamente? ¿Nos estamos autoengañando? ¿El usuario se autoengaña y luego reclama porque le engañan? Esto es muy interesante. Lo siguiente, por favor. Entonces, es una cuestión de algoritmos, de tecnología y un poco o mucho de libertad. Tiene que ver con la intencionalidad para manipular la verdad, que son las mentiras que se dan. La cuestión tecnológico-mecánica, es decir, los algoritmos que seleccionan las noticias. Pero también tiene una dosis de una cuestión de voluntad y de libertad. Porque es el propio usuario, por medio de su elección, que determina qué tipo de noticias van a aparecer en su perfil. O sea, hay una cuestión de libertad. Y la cuestión de la libertad, por supuesto, es más grande. La libertad es más grande cuanto más conciencia tengo de las cosas que hago. La transmisión de este mensaje también ayuda, por lo menos, a potenciar la libertad. Si ya sabes lo que ocurre, ten más cuidado con lo que tú quieres ver. Si quieres enriquecer tu panorama y el mundo de información al que puedes acceder, pues ve a diferentes medios o amplia tus horizontes. Bien, la siguiente, por favor. Podemos vivir gobernados inconscientemente por la posverdad. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos configurando nuestro propio mundo de información sin darnos cuenta en modo muy limitado. Por eso Keyes escribía, decía, el problema radical es que podemos vivir gobernados por la posverdad y participar activamente en su dinámica sin darnos cuenta. Esto se daría a través de una actitud derivada de la justificación de nuestras propias mentiras y por acostumbrarnos a vivir en un ambiente en el que se discrimina la verdad en función de los intereses personales. Es decir, aquí también juega un papel interesante los intereses. Porque cuando yo acudo a una noticia, tengo un interés por leerla. Y tengo un interés por ver la relevancia que puede tener en mis propias decisiones. Y esto es lo que va pasando, que a veces podemos ir discriminando la verdad sin darnos cuenta y caer en una pequeña trampa. Muy bien, la siguiente. Entonces, ¿quién propaga la posverdad? ¿Quiénes son los responsables? Es una cuestión de mentirosos. La siguiente. Y una cuestión que va más allá de las mentiras. Entonces, yo quiero introducir, ahora voy a introducir a un pensador que es un pensador al que le tengo bastante aprecio, entre otras cosas, porque cuando nos conocimos personalmente, pues me trató con bastante deferencia. Es decir, se podría decir que incluso me trató con bastante amistad. Un hombre que escribió un libro que puede ser polémico, pero que fue uno de los libros más vendidos. Que al que me refiero es la siguiente. Bueno, antes voy a pasar por esta diapositiva que es de Nicolás Gómez Dávila, porque quiero resaltar una cosa que es reaccionar contra estas cosas, reaccionar contra estas cosas, o sea, contra la idea de que nos puedan manipular, de que hay un ambiente de manipulación de la verdad, tiene mucho que ver con sacrificar nuestros propios prejuicios. Es decir, ir más allá de nuestros prejuicios, darnos cuenta que los podemos tener, ser conscientes que todos somos susceptibles de tenerlos y que para poder superarlos tenemos que ampliar nuestros horizontes y tenemos que ir más allá del pequeño mundo que a veces nos podemos construir o que, como usuarios en el ámbito de la posverdad, pues a veces nos podemos construir de un modo muy pequeño a través de unos cuantos medios. La siguiente, por favor. Este es el filósofo del que hablaba, se llama Harry Frankfurt, es profesor emérito de Princeton, emérito, pues ahora está disfrutando de su jubilación en San Diego. Es autor del libro On Bullshit, que fue durante varias semanas el libro más vendido en la lista del New York Times. La siguiente. Entonces, lo que voy a presentar ahora es un vídeo solo una parte que ayuda a ver, este vídeo está en internet, ayuda a entender un poco a qué se refiere este hombre con esto del bullshit. Adelante. 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 es algo más. Si tienes la verdad, sabes lo que la realidad es como. Si no, no tienes la realidad. Hay una actividad en la que la verdad no es tan 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 respected, en la que la importancia es activamente deniado. Estamos viviendo en una edad en la que hay otra alternativa para la verdad. Y eso es bullseye. Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, este libro se llama On Bullshit, sobre la manipulación de la verdad, ha sido traducido últimamente sobre la charlatanería. Y entonces, este libro se puede conseguir. Últimamente se editan ya junto con otro libro que se llama Sobre la verdad. Son dos libros muy pequeños. Son prácticamente dos ensayos en el que habla. En el primero se dirige su ataque, vamos a decirlo así, contra el charlatán, como manipulador de la verdad. En el segundo libro, Sobre la verdad, sus ataques van en contra de otro tipo de manipulador que es el escéptico, aquel que piensa que la verdad no existe o que no puede ser alcanzada. Y entonces, entre las cosas que dice este autor es que la charlatanería guarda relación con descuido frente a la verdad. O sea, ¿quién es el charlatán? El charlatán es aquel que está más preocupado en la imagen que transmite que en si las cosas que dice son verdaderas o falsas. No es un mentiroso. No es un mentiroso. El mentiroso, cuando menos, tiene cuidado por la verdad, porque tiene que saber lo que es verdadero y cambiarlo por lo falso. Y transmitir ese mensaje falso. Incluso, ser mentiroso requiere esfuerzo, porque tengo que buscar la verdad, tengo que conocerla, tengo que manipularla, tengo que pensar un argumento que sea falso, que sea verosímil y entonces transmitirlo. Entonces, requiere mucho esfuerzo. Pero el charlatán no requiere mucho esfuerzo. Simplemente lo que le importa es la imagen. Si lo que dice es verdadero o es falso, si coincide con la realidad o no, a él le da igual. Le da bastante igual. Lo importante es poder transmitir incluso a veces las ideas que quiere transmitir más que los contenidos reales de lo que dice. Entonces, está en la antinomia de la disciplina, el rigor y la objetividad. Es decir, como es un descuidado de la verdad, manipula la verdad, la tiene entre sus manos, pero no le da igual cómo la manipula, sin cuidado, entonces, claro, lo que hace es, no tiene una disciplina, no tiene un rigor para manejar la verdad. El mentiroso incluso podría, se podría decir que tiene un cierto rigor técnico. Es decir, necesito saber lo que es verdadero para, con cuidado, decir lo falso. Eso no quiere decir que el mentir esté bien. Significa que para ser un mentiroso hay que ser un buen mentiroso. O sea, hay que mentir bien y si no, pues me van a atrapar. Pero, esto no quiere decir que la mentir sea buena, pero que requiere mucho esfuerzo. Las afirmaciones del charlatán no están construidas con cuidado. Por eso es que a veces incluso lo atrapan rápidamente. Es fácil encontrar un charlatán en las redes sociales. ¿Por qué? Porque rápidamente es atrapado. Siempre hay alguien que sabe más. Luego está que ni siquiera intenta hacer un esfuerzo por brindar una adecuada representación de la realidad. Y hay dos actitudes que se conjugan. Tiene un cierto nivel de cinismo despótico frente a la realidad. Es decir, se siente muy superior a la realidad. Está por encima un poco de los hechos, de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque lo que quiere transmitir es su propia imagen o una imagen que a él le interese transmitir. De cualquier otra cosa, pero en la que está muy implicado él personalmente. Y luego puede defender con fanatismo su idea de la realidad. En principio son dos actitudes que están contrapuestas. Ser un cínico y ser un fanático. Porque el cínico suele estar que alguien toma distancias. El fanático está en estar muy implicado. Pero la contradicción de este fenómeno es que un charlatán puede ser muy cínico, pero además un fanático en cualquier momento para defender su propuesta. Y luego defender la propuesta contraria al día siguiente. Hay una actitud egocéntrica en el fondo porque están sus propios intereses por encima de la verdad. El mentiroso también. Pero aquí es muy relevante. De hecho, Frankfurt lo que dice es que la charlatanería es más perniciosa que la mentira. Porque mientras mentirosos habrá unos pocos porque eso demanda esfuerzo, pues charlatanes puede haber muchísimos. Eso lleva a manipular la realidad sin importar si lo que se dice es verdadero o falso. Pues, por ejemplo, también se da cuando se opina sin saber sobre lo que se opina. A veces hay gente que se ve obligada, a lo mejor por su posición social o por su posición política, a dar una opinión. Y a veces de cosas de las que no está verdaderamente informado. O en las redes sociales. La gente opina, opina, opina y sin tener un conocimiento. Me gusta mucho este, la siguiente, este tuit de Arturo Pérez Reverte, que es lo que decía, ponía, ¿no? Ayer alguien dijo que España está sometida al Opus Dei. Y otro que Irlanda se independizó votando. Esta mañana, uno dice que España está en manos de la internacional comunista. Y otro que es un estado neofascista. Hay un concurso de algo en Twitter y no me había enterado. Es decir, todo el mundo opina, es muy iluminador, es muy certero en cuanto dice, bueno, lo que pasa es que, entonces, ¿qué es verdad en las redes sociales? Algunos dicen una cosa, otros dicen la contraria, parece que las cosas no son compatibles entre sí, ¿qué está ocurriendo en las redes sociales? A veces la gente opina, opina sin estar muy enterada. Esto es lo típico de la charlatanería, opinar sin saber. ¿Qué más? Haz la siguiente, por favor. Entonces, ¿quiénes son susceptibles de caer en esto, en el problema de la charlatanería, de la mentira, de la posverdad? Pero los usuarios que se han convertido en consumidores, y esto es un hecho, entonces hay que asumirlo. Pero hay que informar también al usuario del modo con el que está consumiendo las noticias. Y luego están los medios, que se han convertido en ofertantes. Tampoco es malo, pero es un hecho, y esto hay que pensar en los modos de ayudar también a ser más veraces, a transmitir la verdad. La siguiente, por favor. Entonces, ser conscientes de esta dinámica, primero que el flujo de información se rija bajo los parámetros del mercado, es una cuestión de hecho. Esto ya lo hemos dicho, que sea bueno o malo no es una cuestión de esta ponencia. Luego, ser consciente de ello implica pensar los términos éticos corporativos, saber que si vamos a transmitir información tiene que haber unos parámetros éticos que no son censuras, sino que son decir yo qué interpretación de la realidad quiero transmitir, porque siempre habrá una interpretación de por medio. Son ofertantes de información y debe haber unos parámetros éticos relevantes en los que el valor de la verdad juega un papel fundamental. Ya querer defender la verdad ya marca una posición frente a la verdad. Y esto también da una idea de la importancia que tiene tener claro que siempre hay una interpretación de por medio. Tiene que ver con qué somos capaces de hacer y qué no con la verdad. No podemos hacer cualquier cosa con ella porque podemos manipularla incluso sin mentir. Y un ejemplo que me gusta mucho poner, quizá voy a punto de terminar ya, es el siguiente, la siguiente ponencia. Es este documental, Les Bleus, que es un documental de Pascal Longchat, en el que revela cómo es que entre los años 1996 y 2016 se utilizó la imagen de la selección francesa para transmitir una imagen de Francia que no lo es. La Francia unida, la Francia ganadora, la Francia multicultural y multiracial que aparecía en esa selección francesa, pues se le dio muchísimo valor. Y era verdad. Era una selección francesa muy unida, donde todos participaban juntos y ganaban muchísimas cosas. Pero claro, se le dio un valor por encima de algunos hechos que eran reales. Entonces, cuando uno va a París y sale un poco de la ciudad, uno se da cuenta de la pobreza y la diferencia social que existe. ¿Y quiénes son los más pobres? Suelen ser los inmigrantes de procedencia africana o asiática. Y entonces, claro, se le dio una imagen, recibió una imagen que al final no ayudó a resolver ningún problema. Es más, lo agravó. ¿Por qué? Porque al no hacer nada con los problemas, suele ocurrir que los problemas se ponen peor. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Al final, esa idea de transmitir la imagen falsa, falsa, de que Francia era como el documental. La idea verdadera era que esa selección sí lo era, sí estaban muy unidos y son grandes compañeros. Pero se manipula con la verdad. Es un hecho verdadero que esta selección es tal, pero no corresponde realmente con los hechos. Muy bien, la siguiente. Entonces, hay que invertir en conciencia ética. Eso es parte del discurso que quiero transmitir, de mi interpretación de las cuestiones, que es, hay que pensar éticamente. Saber que como gente, como personas que estamos en contacto con la verdad, tenemos una responsabilidad. Parte de la ética, lo fundamental es tener responsabilidad. Tomar responsabilidad sobre estas cosas y saber que jugamos con las decisiones de mucha gente. Cuando transmitimos noticias, sea como usuarios, sea como profesionales, sea como periodistas, transmitimos una idea del mundo para que otras personas puedan decidir, para que otras personas decidan sobre su vida. Quienes dictan los intereses de un conjunto social, que sea una empresa, una institución, una corporación, son aquellas personas que las dirigen. Por tanto, que el mejor indicador no cuantificable del valor moral de una empresa es el comportamiento de sus líderes y de sus trabajadores. Entonces, como profesionales que trabajamos con la verdad, yo me incluyo porque dentro del ramo de la filosofía, no del periodismo, pero sí de la filosofía, creo que es importante que nos podamos tomar esto en serio. La última, por favor. Y con esto yo quiero decir, esto es un tema que se ha dado siempre. Ahora, quiere decir que estas nuevas ideas que aparecen, en realidad lo que están haciendo es esto, soplar para que el espíritu de la búsqueda de la verdad despierte. Y que con estas nuevas ideas, pues, tomamos conciencia de lo que nosotros también estamos haciendo con la verdad. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, adelante. Creo que podemos escuchar de vosotros. Bueno, Hernán, viene de la sala de redacción. Bueno, si bien es importante que la posverdad exista, bueno, la posverdad, digamos, es una explicación de los fake news, ¿qué tan importantes existan y qué tanto frecuentan los medios? O sea, si he tenido tu pregunta es, o sea, ¿qué tanta importancia tienen las fake news dentro de todo este fenómeno de la posverdad? Pues, juegan un papel fundamental. Y, de hecho, yo creo que es la piedra sobre la que se apoyan, es el punto de apoyo de todo este fenómeno. Porque si no existiera la falsedad, no existieran las divisas falsas, no tendríamos nada que preocuparnos. Ahora, es verdad que también es posible manipular con la verdad, pero por los hechos históricos concretos en los que ha venido ocurriendo todo esto, parece que el punto fundamental son las mentiras. Ahora, el problema es que mentirosos hay pocos, porque parte de la ponencia era tratar de indicar que la mentira toma mucho esfuerzo y entonces mentirosos hay pocos. El gran problema viene a ser el charlatán, aquel que potencia la transmisión de todo esto y que, pues, éticamente juega un papel fundamental en la configuración de la sociedad. Sabemos que muchos medios de comunicación comentan los contenidos basura para, de alguna manera, ganar sintonía o lectoría, ¿no? Y usted nos pide que trabajemos el periodismo con ética, de manera, con desastres éticos. La pregunta es si la ética también vende, si la ética también podemos tener rentabilidad. Esto es muy interesante. Yo, hace un poco, un amigo me pidió escribir un artículo sobre eso, si la ética es rentable, ¿no? Entonces, una cosa que es muy importante es, yo creo que, es comprender que los valores éticos no son cuantificables. O sea, no podría yo medir la rentabilidad de ser, de tener una corporación que se maneja éticamente. Pero, es verdad que, si es verdad que la ética no es cuantificable, pues, la ética sí es identificable. O sea, yo sí puedo identificar a la gente honesta, sí puedo identificar a la gente éticamente buena. Y esto me lleva, esto es atractivo, ¿no? Porque la sociedad se fundamenta en la confianza. Y si es verdad que esto no es una cosa a corto plazo, de hecho, el económico siempre busca la ganancia más a corto plazo. Esto es algo que toma tiempo, ¿no? Transmitir una cultura, ¿no? Pues, pues, toma tiempo. Y yo creo que sí, ¿es rentable? Yo creo que sí, pero no se puede cuantificar. Con el tiempo eso lo dirá. Y las culturas que sobreviven son las culturas que transmiten confianza. Ahora, querer reducir la confianza a un factor económico termina por tergiversarlo, por quitarle todo su valor, porque luego pone el interés de la gente en cuánto puedo ganar con ser ético. Claro, y en el momento en que ya no sea tan rentable, pues lo voy a dejar de lado, ¿no? ¿Se entiende esta idea? Señor. Buenas tardes. Quisiera saber si en los noticieros, ¿qué gente se ve día a día? ¿Los charlatanes, mentirosos o gente que dice la verdad? Sí, de todo. Yo creo que de todo. Hay de todo. Y también gente muy honesta, ¿no? O sea, yo creo que hay que abrir el panorama también, porque no he hablado de esto, pero porque no la tampoco da el tiempo. Hay un fenómeno que puede surgir que es posterior a la posverdad, como consecuencia que es la posveracidad, que es pensar que ya todo el mundo nos miente. Entonces, y dejar de buscar la verdad porque yo ya digo, bueno, ya todo el mundo me miente, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo creo que también hay que buscar a la gente que dice la verdad y tratar de identificarla, ¿no? Porque como personas, como seres humanos, también estamos capacitados a poder identificar eso. Y esto va con ese espíritu y ese deseo de buscar la verdad. Señorita. Los noticieros ahora en Perú, muchos han ocurrido en lo que es el periodismo ciudadano. En vez de pedirle al público que envíe las noticias, y eso se ha prestado para que muchas veces se difunda en lo que son fake news. Bueno, usted lo ha señalado en su conferencia sobre la aparición de estas, pero ¿cómo rectificarse como medio ante la difusión de un fake news? Sí, esto es cómo rectificarse, creo que es más bien poner el acento en que hay que rectificar, ¿no? Hay que rectificar. O sea, cuando uno comete un error, lo mejor es reparar, ¿no? Y si eso va contra la buena fama de una persona, ¿no? O contra un hecho que va a llevar a mucha gente a tomar una decisión y que puede tomarla mal, yo creo que es importante que aquel que lidera ese medio diga, pues hemos cometido un error, ¿no? Y que lo diga, pues, no en un pequeño lugar, ¿no? Donde no se entera nadie, entonces ya nadie puede rectificar, ¿no? Sino que se diga. Y esto atrae, es atractivo. O sea, es atractivo que una persona diga, perdón, me he equivocado, ¿no? O sea, perdóname, ¿no? Discúlpame porque he cometido un error contigo. Y esto, llevado al tema de las corporaciones, pues también es un reflejo. Perdón, perdónanos porque hemos cometido un error, ¿no? Y no lo hemos hecho, pues, con todo el rigor que debíamos haberlo llevado a cabo, pues hemos tenido esos errores y trataremos de rectificar, ¿no? Yo recuerdo a un escritor brasileño que decía que no existe nada que es objetivo, pues porque todo parte desde nuestra perspectiva. Los libros, los estudios, todo es desde lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos. Entonces, mi pregunta es, si es así todo esto, si todo existe desde nuestra perspectiva, ¿qué cosa es la objetividad? ¿Qué cosa es la verdad? Esto es un problema que los filósofos llevamos, pues, tres mil años, ¿no? Sí, 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 pero es muy interesante. Esto tiene que ver con el que es, o sea, con qué es verdadero y qué es tener las cosas como ciertas. O sea, yo tengo las cosas como ciertas, yo tengo muchas certezas en esta vida, pero mis certezas, las cosas que yo tengo por ciertas, podrían ser falsas. Podrían ser falsas, ¿no? Yo puedo suponer que ahora mismo afuera está lloviendo, ¿no? Tengo una certeza, la seguridad clara de que aquí ahora está lloviendo, pero puedo salir y darme cuenta, ahí va, la certeza que tenía es que era falsa, ¿no? Entonces, esto, rápidamente, no pone el acento en que hay que buscar la verdad. Y si a verdad la vamos a buscar, por lo menos desde el punto de vista filosófico, esto es muy simplificado, porque nos llevaría a discutir mucho, ¿no? Es, de alguna manera, tiene que existir, o tendría que existir, o estar por allí. Es verdad que, que difícil es encontrar a veces la verdad. No es nada sencillo, no es fácil. Pero esto requiere esfuerzo. Y así, del mismo modo que el mentiroso tiene que crear un esfuerzo para buscar la verdad y darle la vuelta, ¿no? Para decir lo falso, pues nosotros también tenemos que buscar la verdad y dejarla así, ¿no? Y transmitirla tal como está. ¿Se entiende esta idea? Ahí hay una pregunta más. Sí. Usted mencionó anteriormente sobre la susceptibilidad. ¿Qué tan susceptibles son los medios tradicionales ante los medios digitales como las redes sociales que publican diariamente Facebook? Sí, yo por lo menos lo que he percibido durante este fenómeno, porque yo no soy especialista, yo soy filósofo, no soy periodista, de hecho, yo creo que aprendí, de hecho, yo estoy aquí para aprender, ¿no? Y estoy aprendiendo ahora mismo de todos vosotros. Lo que he percibido es que en los primeros años, cuando menos ya últimamente no he seguido tanto, pero sí, en los primeros años no había una respuesta de parte de los medios tradicionales ante la posibilidad de este fenómeno. Y que no había salido en prensa escrita hasta hace muy poco, ¿no? De hecho, me parece que en España, cuando esto ya había avanzado muchísimo, se le prestó atención un año y medio después, sobre todo cuando la RAE, el diccionario, se planteó introducir la palabra. Y es ahí cuando la gente empezó a prestarle atención más en los medios tradicionales. Aquí me parece que apareció, por ejemplo, un suplemento de un medio informativo hace un poco también hablando sobre lo que era la posverdad. Yo creo que es un tema que se va haciendo cada vez más susceptible de ser seguido por los medios tradicionales, aunque yo creo que todavía les está costando. Pero eso es mi perspectiva. Un fuerte aplauso nuevamente para el director Martín y el director de la presentación. A la presentación, el decano de la facultad hará entrega de un diploma de reconocimiento. Cuando estaba desarrollando su conferencia, me vino a la mente algo que tal vez ustedes también lo han vivido, y es que hace varias semanas ya apareció en las redes sociales una noticia muy bien escrita, muy bien redactada, con mucha buena información sobre que en Japón se había prohibido ya seguir fabricando hornos de microondas. Y bueno, estaba muy destacado en las redes y a mí me llegó porque me lo vio mi esposa. Me dijo, oye, mire lo que he encontrado en la Internet. Ya no se van a vender hornos de microondas en Japón porque está ahora sí totalmente demostrado que causan un daño. Al provocar el movimiento de las moléculas, eso altera los productos. Y yo lo leí, primero porque me parecía interesante, y segundo porque uno se preocupa por la salud. Y decía que ya no, que Japón iba a ser el país líder en esto y que los microondas quedaban prohibidos y no se iban a fabricar, ni uno más a partir del 2020. No pasó ni 24 horas, que ya todo el mundo sabía que era una noticia falsa. Pero lo que me llamaba la atención es que la redacción, la información, las palabras, estaba tan bien hecho, tan periodística, y yo pensaba, ¿cuánto ha habido una persona que ha invertido tiempo, que se ha esforzado en escribir algo que es totalmente falso? Que los japoneses han dicho no de ninguna manera, nada. Pero me quedaba pensando en eso más todavía porque hace poco fui a ir a OCA a comprar unas pequeñas cosas, memorias, para una cámara fotográfica. Y como pasé por la sección de línea blanca, se me vino a la cabeza a preguntar. Y hablé con los de línea blanca y les dije, ¿y están vendiendo menos microondas? Y me respondía, ¿usted se refiere a la cosa esa que salió en internet? Le dije, sí, sí. No, me dijo, en realidad no han bajado las ventas de microondas, pero sí hay una cosa. Todas las personas nos preguntan si es verdad. Entonces aquí ha tenido que haber, me dijo, en Guira OCA una pequeña charla para los vendedores para explicar que el microondas no hace daño. Eso decía, había llegado a mover al público al punto de que la gente iba a las tiendas a preguntar con un poco de temor. Como eso de las microondas, estamos llenos todos los días de informaciones que hay gente que las escribe, ¿con qué propósito? Engañar, fastidiar, hacerse notar. ¿Cuántos motivos pueden haber? Pero hay cientos de cientos todos los días. Nos bombardean con esa información. Aprender a no prestar atención, como ha dicho el doctor, rápidamente a no ser tan crédulos y a buscar nuestra propia información y saber seleccionar, será algo sumamente importante desde la universidad. Porque recogiendo también sus palabras, a nosotros nos llama mucho la atención la gente que dice cosas tontas, pero las dice de una manera seria. Mira cómo las dice. Y un charlatán engaña porque sabe cómo decirlo. Sabe, se preocupa de la manera de decirlo, con su expresión corporal, con la forma de su entonación, con las palabras que selecciona. Y eso es todo un peligro en nuestro tiempo. Por eso agradecemos mucho su presencia, su tiempo, conversar con los jóvenes, responder sus preguntas, porque es bueno que de vez en cuando paremos un poco nuestras clases para reflexionar sobre estas cosas. La Facultad de Ciencias de la Comunicación se complace en entregar este diploma de honor al doctor Jorge Martín Montoya Camacho por su distinguida participación en la ponencia posverdad y comunicación en tiempos de las fake news. Con nuestro reconocimiento, este diploma, que como verán ya tiene su foto, ahora somos muy rápidos en la foto. Una foto, la foto. Dejando, la foto. Dejando, la foto. Aplausos. Aplausos.